¿Qué es la Universidad de Ciencias del Deporte? Es un auténtico especialista. Es profesor del módulo Bases Neurocientíficas del Deporte en el Máster de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada. Es investigador principal del grupo Estructura y Procesos Involucrados en los Deportes de Interacción y ha tenido financiación de las principales agencias de investigación. Además, coordina la Unidad de Investigación Psicosocial del Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud y también es uno de los coautores de un libro muy interesante que se ha publicado muy recientemente, que se titula Neurociencia, Deporte y Educación. Como veis, no podía ser más ajustado a la temática del curso y os dejo con él. Muchísimas gracias, David, por aceptar y por estar aquí. Gracias. 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 Buenos días. Se me oye atrás. En primer lugar, gracias a Ramón, a Marta, al Ministerio y a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro. La verdad es que para mí es un verdadero placer poder estar entre vosotros porque no se podéis ni imaginar, supongo que desde que soy padre, cuánto admiro vuestra profesión. De hecho, normalmente, aunque participo en muchos foros donde puedo impartir algún conocimiento particular de mi materia, suelen estar más vinculados al ámbito deportivo que al ámbito de la educación. Y en esta ocasión la invitación me pareció realmente agradable porque me encanta estar entre vosotros. Lo que pasa es que voy a seros sinceros. Hay gente que está del ciclo infantil, del ciclo de primaria, del ciclo de secundaria y, lógicamente, tenéis también perfiles de niños con necesidades, en principio, algo diferentes. En relación con lo que es la motricidad, pues vamos a tener muchas cosas en común. Luego, quizás, la manera de llevarlos a la práctica es la que puede diferir un poco entre niños más pequeñitos y aquellos que son un poco mayores. Bien, a mí me gustaría que la exposición fuera lo más interactiva posible. Yo voy a explicar cosas, pero si en algún momento determinado necesitáis que os aclare algo, no tengáis ningún temor en preguntarme y trataremos de darle solución. La segunda cosa que voy a intentar, voy a ser breve, enseguida voy a entrar en materia. El otro día estuve en un curso de entrenadores de baloncesto. Yo estoy todas las tardes, no estoy en el cole, porque mi trabajo está en la universidad, pero todas las tardes la dedico a entrenar niños de diferentes edades en baloncesto. Es un club de la Azubia, un pueblecito pequeño de Granada que está pegadito a la urbe y donde tenemos a los alumnos de la facultad haciendo sus prácticas. Yo tutorizo esa labor. Con lo cual estoy todos los días con los niños, intentando que la actividad física y el deporte sean un vehículo extraordinario para seguir desarrollándose de manera personal. Porque imaginaréis que de todos esos que tenemos, 160 en el club, puede que ninguno de ellos llegue al alto nivel. Todos los que estamos allí, quizás porque tengamos esa vocación pedagógica que es la que transmitimos en la facultad, entendemos que su paso por el deporte tiene que servir para algo más que para intentar llegar a jugar a un deporte en la élite. Tiene que servirles para formarse como personas y este es el enfoque que tenemos. Con lo cual, os iré poniendo muchos ejemplos de cosas que nosotros hemos vivenciado que realmente tienen una utilidad práctica, más allá de lo que pueda ser el enfoque o la exposición teórica. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de todo esto. Primero, quiero que recordemos, probablemente muchos de vosotros en vuestra formación ya recibiste alguna información sobre el concepto de autorregulación, pero no viene de más que hagamos un repaso sobre ello y qué componentes tiene la autorregulación. Porque si vamos a hablar de escenarios, motrices que permiten desarrollar o mejorar esta capacidad, sabrá que tener claro en qué consiste y por dónde podemos empezar a orientar metodológicamente la mejora de esa competencia. Segundo, profundizaremos un poco más con esta exposición que José Ramón Extraordinaria nos ha hecho. Le hemos dejado muy poco tiempo para que nos explicara cosas tan interesantes. No sé si era la vicerrector o la persona que ha venido de la universidad. Al final la han obligado a correr. Bueno, yo me voy a detener un poco más. Espero, le he preguntado a él particularmente, Marta, porque ellos sí tenían las presentaciones del resto de los compañeros, para no pisarnos mucho. Bueno, alguna cosa vais a escuchar dos o tres veces. Si esto sirve para convenceros, bueno va a ser. Bueno, va a ser. Bien, porque ya estamos muy convencidos de lo importante que son las matemáticas, la física, la química. Estamos súper convencidos de todo ello. A ver si convencemos, a ver si convencemos al ministerio y a ver si convencemos, parece que está en el convencimiento, ¿eh? Pero hay que movilizar a mucha gente para cambiar un poco el paradigma educativo que tenemos. Yo siempre pienso, me han invitado a participar en un foro. En este caso, el ministerio. Puede pasar dos cosas. Les convenzo lo que digo, no me inviten más. En cualquier caso, os voy a decir una cosa. El principal objetivo que tengo es no dejaros indiferentes a ninguno. Si salís con una reflexión sobre lo que hacéis para reforzarlo o bien para pensar que podríais hacerlo mejor, yo me voy satisfecho. No pertengo a más. Llevo años dando cursos y años escuchando a los compañeros dar charlas. Cuando alguien me hace pensar, le digo a mi casa y le digo a mi mujer, ha sido maravilloso. Un pequeño detalle. Vamos a explicar también qué es un escenario de aprendizaje. Este es un concepto que yo he ido elaborando con el tiempo, para el ámbito de la motricidad fundamentalmente, y que ha evolucionado con el tiempo, tengo que deciroslo. Cuando yo terminé la facultad como estudiante, a mí me preocupaba mucho el diseño de los ejercicios, de las tareas, de las propuestas prácticas que yo iba a hacer, para que los niños al final tuvieran el estímulo suficiente para adaptarse y desarrollar las competencias que hubiéramos planteado en los objetivos. Luego me di cuenta que había algo más y que era no tan importante, sino infinitamente más determinante. Entonces hablaremos sobre esto, diferenciaremos un poco. Y luego, finalmente, daremos algunos criterios metodológicos sobre cómo podemos construir esos escenarios donde la motricidad es el protagonista, pero donde tenemos que buscar esa transferencia para la mejora de esa capacidad o esa competencia que vamos a llamar como autorregulación y que el ambiente escolar es tan determinante. ¿Qué es la autorregulación? He traído diferentes definiciones, diferentes autores, para poder reflexionar sobre ello. Aquí tenéis una muy básica. El proceso por el cual los alumnos mantienen conductas, el cómo hacer, el cómo actuar. Emociones, una gran olvidada en la educación durante muchos años. Por fortuna, cada vez le estamos dando más importancia a la emoción en el ámbito educativo. Y los afectos, que están también muy relacionados. Todo ello orientado al logro de metas. En la escuela, pues al logro de metas académicas. En los más pequeñitos, esas metas académicas, pues evidentemente están ajustadas a la edad, igual que en los que son un poco más mayores, y preparan la selectividad. Al final tienen que conseguir un rendimiento determinado y necesitan ser capaces de controlar esas emociones, esas conductas, incluso los pensamientos. Lo veremos también en alguna otra definición. A mí me va a pasar como José Ramón. Estamos acostumbrados al láser, ¿eh? Pero esta pantalla no lo permite. Bien, aquí aparece por primera vez el término cognitivo. También hay que controlar nuestra capacidad cognitiva, incluso nuestros pensamientos. Porque si no, el niño... Están en la escuela, pero están pensando en que van a ver la peli con los papás de no sé qué, de Pixel y tal y de Dreamwell que ha salido de los... O puede estar pensando en cualquier cosa. Porque, entre otras cosas, cuanto más pequeños más le pasa, mantener la concentración les cuesta mucho. Entonces, tienen ganas de hacer otras cosas, pero tienen que estar en la escuela haciendo cosas que nosotros creemos que son importantes para ellos, o sabemos que son importantes, pero que a lo mejor ellos todavía no entienden que son importantes. Quizás aquí tenemos una primera reflexión. Cómo conseguir que los niños puedan estar en la escuela haciendo lo que deben, pero de manera que sea más compatible con su forma de concebir el mundo. Como estamos en tres ciclos, yo tengo que deciros que he tenido la suerte, hablaba antes con Cristina, a la que tuve suerte de tener aquí en la facultad hace muchos años. Ella ha tenido el mal gusto de recordarme cuántos años hace. Ya le dije, no hacía falta que fueras tan precisas. Hay veces que uno dice, hace tiempo, ¿eh?, que no nos vemos. No, lo me dijo los años exactos, ¿eh? Bueno, pues con los adultos, o sea, con los niños yo he tenido la suerte de tenerlos en un entorno escolar maravilloso donde aprendían disfrutando, donde cada día era una aventura. Y los he tenido en un centro escolar en secundaria, donde se encontraban absolutamente cercenados para hacer cualquier cosa que fuera creativa. Que se saliera de lo que hasta ese momento venían haciendo. Yo tengo dos hijos, uno y otro son tan distintos como seguramente los vuestros. ¿Sí? Uno lo ha llevado relativamente bien y se queja poco. Y el otro, el mayor, que ya ha terminado, se ha quejado durante el tiempo que ha durado secundaria y bachillerato. Bien, otro concepto de autorregulación. Capacidad, activar, monitorear, inhibir. Este es un término que luego vamos a desarrollar con profundidad. Inhibir o perseverar para ser capaz de adaptarme a un entorno donde tengo unas exigencias para conseguir unos objetivos que me he planteado. La autorregulación existe en la escuela, pero existe en la familia. Al final los niños se tienen que comportar también en el entorno familiar, ¿sí? Viene una visita a casa con la que no tenemos un vínculo especialmente afectivo, sino a alguien, una visita más formal y de pronto el niño suelta allí una burrada. Y estás tú que le pegás la colleja al niño después y le dices, chico, esto no se puede decir. Papá, pues si una visita como cuando viene el amigo José. No, es que este no es el amigo José, es otra persona y tal. Bueno, pues los chicos tienen que aprender a autorregular la conducta en multitud de situaciones distintas. Yo voy a tener que hacer esfuerzos para controlar mi conducta hoy aquí. Porque seguramente me gustaría decir cosas que no voy a decir. Tengo ahí ciertas emociones que me dicen, suéltalas, suéltalas. Si ellos te van a entender. Y luego digo, no, ¿en están los jefes? Y digo, realmente tengo que controlar. Y esto nos pasa a todos en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le diríamos a nuestro jefe? Sabe Dios. Pero la autorregulación es vital. Es vital. Para vivir en sociedad, para entendernos, para respetarnos. Muchas cosas. Bien, la primera cosa clave es que nosotros tenemos que autorregular nuestro pensamiento, nuestras decisiones, ¿no? Que se van a trasladar a la conducta y nuestras emociones. Y tenemos que enseñar a controlar las emociones. Por eso ahora se habla de la inteligencia emocional, ¿verdad? Garnet, que para mí fue una persona que fue excesivamente importante en mi vida. Porque, claro, los test de inteligencia que nos hacían hace muchos años, por fortuna en psicología y en las ciencias del comportamiento se avanza mucho, pero te evaluaban ciertas capacidades cognitivas y te podían decir ¿Usted está preparado para hacer un ciclo formativo u otro? A mí me dijeron que no hiciera carrera universitaria y que, evidentemente, no soy Ramón y Cajal. Es más que evidente. Pero, hombre, hice una carrera universitaria, hice un doctorado y vivo en sociedad con mucha normalidad. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con las evaluaciones que hacemos y las conclusiones que sacamos. A mí Garnet fue, perdonadme la expresión, ¿no? Un tío fantástico que cuando le dice inteligencia múltiples. Oye, hay gente muy inteligente, muy inteligente, para resolver determinado tipo de problemas abstractos. Yo tengo compañeros que son unas máquinas para esto. Yo soy un desastre. Con lo cual, pensamiento. Qué poco inteligente eres, ¿no? Algunos de esos compañeros son increíblemente torpes para relacionarse con los demás. Hay algunos de ellos que cuando manda un correo, se mandan en grupo. Yo hago así, me desantiguo, y me pongo a tiempo porque digo, a ver, ¿a cuántos va a ofender el correo? Y tú ya te tienes que armar de herramientas para, a ver, ¿no? A ver cómo afrontamos esto. Dice, hay muchas maneras de ser inteligente. Hay diferentes ámbitos en los cuales nosotros podemos ser competentes. Una de las cosas fundamentales en educación, entiendo yo, por mi experiencia con los niños, es que necesitamos sentirnos competentes. Es que si conseguimos que los niños se sientan competentes, tengan una buena autoestima, un buen concepto de sí mismos, y no venga mermado o venga sesgado por el hecho de que en otro dominio no son competentes, esos niños al final van a afrontar los problemas de otra manera muy distintas. He visto niños que han dado un cambio radical, radical, por el hecho de que los entrenadores no hemos ofuscado en hacerles sentir competentes. Yo voy a poner un pequeño ejemplo, pues se sirve de algo. Aunque sea del deporte, de este deporte educativo, los entrenadores tenemos, nos educan para decir, Marta, esto no se hace así, es mejor así y tal. Mira, aquí tú no lo estás haciendo bien. Y estoy siendo cariñoso con Marta, porque lo podría decir de otra forma peor, ¿verdad? Pero cada día le vamos diciendo las cosas que no se va a hacer y cómo las tiene que hacer bien. Yo me peleo con mis alumnos en la facultad y con los entrenadores del club ya no me tengo que pelear, porque los tengo educados. Pero me tengo que pelear. Para que antes de decirle lo que no hacen bien, le dijeran todas las cosas que hacen bien. Porque Marta hace muchas cosas bien. Y cuando tú haces visible las cosas que haces bien, hay una conexión que no sé, ya nos tendrá explicado, o sea, Ramón, sinápticamente cuál es. Pero la gente se abre al aprendizaje. Cuando la gente no tiene seguridad en sí misma, tiene miedo al fracaso. No aprende nada. Y esto nos pasa a nosotros en el entorno deportivo. Los niños que tienen miedo a fracasar no intentan hacer cosas nuevas. Porque en ello va la evaluación. Y la evaluación están las emociones. Y las emociones condicionan la toma de decisión. Y a Damasio, premio Príncipe de Asturias 2005, si algo hay que valorarle es que descubrió cuál es el nexo o la importancia que tienen las emociones en la toma de decisiones. Todos creemos que tomamos decisiones de manera racional. Y hace ya un tiempo que los avances en neurociencia han demostrado que a nosotros no, como decía, un derrame cerebral, un accidente, un traumatismo, y de alguna manera salen dañadas aquellas estructuras que procesan las emociones, podemos tener, siguiendo a lo mejor, una capacidad para resolver un problema temático y, sin embargo, tenemos mucha incapacidad para resolver problemas en la interacción con los demás porque perdemos la capacidad para anticipar las consecuencias de nuestros actos. Y esto depende de las emociones. En la escuela hay que trabajar para que los niños aprendan a regular las emociones. Y la actividad física es un mecanismo, como otros, que nos puede ayudar muchísimo en este sentido. Y además tiene una cosa muy buena. Está muy cerca, muy cerca, de la manera en que los niños sienten, de la manera en que los niños ven el mundo, los niños necesitan moverse. Y los tenemos horas y horas sentados. Porque los adultos hemos pensado que lo bueno para los niños es lo que los adultos creemos que es bueno para los niños. Pero muchas veces se nos olvida que los niños son niños. Que los niños, si se mueven en la escuela y se distraen, esto, yo tenía un profesor... Bueno, a mí me gusta distinguir entre profesor y maestro, pero es una cuestión coloquial, ¿no? Porque para mí el maestro es aquel que de verdad, aquel que te deja algo. ¿Verdad? Nosotros hemos llamado maestros a los de los primeros ciclos y profesores y tal. No me gusta. Yo he tenido profesores y he tenido maestros. Y Toño Santos fue un maestro de los que yo tuve. Entonces, decía una frase, perdonadme la expresión que es muy vulgar, pero decía, si 100 millones de moscas comen excrementos... Él no decía esta palabra. Dice, oye, los excrementos tienen que ser buenos para las moscas. Y yo creo que yo lo he trasladado muchas cosas en la vida. Si los niños se mueven en la clase, será porque necesitan moverse. Y nos empeñamos en tener los alertados todos los días. Por eso podréis seguir haciéndolo. Y se van a seguir moviendo. Y lo que pasa es que los vamos educando a no moverse. Estamos pervirtiendo algo que forma parte de nuestra propia naturaleza. Algo que es importante es entender que ese modo de regular la conducta, el pensamiento o las emociones se hace de manera consciente, pero también de manera inconsciente. También aprendemos a hacerlo de manera inconsciente. El control más consciente es lo que solemos llamar como autocontrol. Pero los dos son importantes. Al final lo que necesitamos es que los niños, las niñas, desarrollen la capacidad para regular la conducta. Sea consciente o inconscientemente, que lo hagan. Entonces, si las estrategias o los medios que utilicemos para ello van a desarrollar esa competencia, fantástico. Lo importante es el resultado, es que la desarrollen. Pero hay mucho del inconsciente que funciona. Porque esa parte del inconsciente es la que decimos que está asociada a las emociones. Al final, una emoción no es más que un mapa elaborado por nuestro cerebro de las reacciones de nuestro cuerpo. Damaso esto lo explica muy bien. Tú sientes miedo y automáticamente tu organismo dispara. Sientes miedo porque o has visto o has oído. Es decir, porque todos los sistemas sensoriales captan información, ¿verdad? Llega en el cerebro y dice ¡Uf! Alar, alarma. Si es miedo, probablemente sea el sistema límbico, la parte de nuestro sistema más reptiliano, que es el que garantiza la supervivencia. Oye, estoy medio a cero, veo por una cosa negra, grande por la derecha y no voy a ponerme a pensar lo que es, voy a salir zumbando. Y no, tengo que pensar si es una pantera porque la negra era oscura o a la mar un batusi, yo qué sé. Pero yo veo una cosa negra y yo salgo zumbando. No lo voy a hacer de manera consciente. Nuestro cerebro tiene que garantizar la supervivencia. Eso es lo primero, que hizo hace millones de años. Después ya, nuestro lóbulo perfrontal, como hemos comentado en la sesión anterior, empieza a permitirnos hacer cosas que a lo mejor los animales no pueden hacer. Funcionan más por instinto. ¿Cuántas cosas interesantes habría que hablar aquí de esto? Bien. Nosotros tenemos que aprender diferentes estrategias cognitivas, o los niños deberán de aprender diferentes estrategias cognitivas que les permitan pues rendir más en el entorno escolar, comportarse mejor. Si, ojalá estuviéramos de acuerdo en qué significaría comportarse mejor, pero claro, hay quienes creen que comportarse mejor es que todo está muy controlado. El niño hace exactamente lo que yo le pido no hace nada más. Entonces, aquí entraremos ya en un debate entre qué entendemos por comportarse bien en los niños, ¿no? Y luego poder rendir, poder aprender. Y aprender en el amplio sentido de la palabra. No es solo memorizar, aunque como decía José Ramón antes, hemos ido perdiendo la capacidad de memorizar. El problema es que llegamos a la escuela y solo nos empeñamos en que memoricen. Esto es otro problema. Luego llega el informe PISA y te dicen que cómo tiene que desaflar una bombilla y la gente no sabe si es paulado para otro porque solo estamos aprendiendo cosas matemáticas o cosas muy teóricas y de una manera muy particular, muy mecanicista. Entonces, la creatividad, si llegamos a la conclusión de que la creatividad es la que realmente marca. En mi experiencia laboral, lo que os voy a decir es, yo me he sentido muy reconfortado cuando cerramos la comenta porque yo me encuentro que realmente los profesionales que destacan, os voy a recomendar un libro, se llama Outliers. ¿Alguien lo ha leído? Superdotados, de Gladwell, Malcolm Gladwell. Es un divulgador científico, si queréis, es que no tenemos pizarra, pero si no, ahora después en un papel lo apuntamos, ¿no? O para que lo pueda. Se llama Outliers, o U, está traducido al castellano, creo que la traducción al castellano, yo lo leí, cuando lo leí no estaba traducido, lo tuve que leer en inglés, pero me parece que es superdotado o algo así. Y el autor es Malcom, tal como suena, tenía un M, M-A-L-C-O-M, Gladwell, G-L-A-D-W-E-W-L, Gladwell. Leerlo, va a gustar. Ese libro, este autor, se dedica a hacer un repaso, ¿no?, de qué es lo que hace que alguien, se llama, creo que la traducción es Superdotados, y lo que hace es analizar en diferentes ámbitos de la sociedad, médico-literatura, negocio, de todo, ¿no?, ¿quiénes son los que destacan? Los que destacan, los que sobresalen, ¿no?, de la media, aquellos que realmente triunfan, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicieron fue desde coeficiente intelectual, analizaron el coeficiente intelectual de muchas personas y descubrieron que, curiosamente, para destacar en cualquier ámbito, había que tener un coeficiente intelectual por encima de un nivel. Pero también descubrieron que por encima de ese nivel el coeficiente intelectual no determinaba el éxito. Esto es muy bueno para todos que somos normales, ¿eh? Entre Cragwell y el Garnet, yo soy un tío feliz, porque me siento más competente, la creatividad, la creatividad distingue mucho a la gente. La capacidad para generar nuevas ideas, nuevos proyectos, para abordar los problemas de formas muy diferentes. Y esto tiene mucho que tiene que ver con una de las funciones ejecutivas que vamos a abordar que es la flexibilidad cognitiva. Y esto es cuanto lo estimulamos en la escuela. Cuando le ponemos, yo me llevé un disgusto enorme cuando uno de mis, los miembros de las familias, mi cuñada me cuenta que al niño le hacían escribir encima de una letra. O sea, ya no vamos a permitir ni que los niños tengan su propia letra. Le vamos a marcar la letra que tienen que tener. Y luego les vamos a pedir cuando lleguen a la universidad, que es lo que les pedimos los profesores que sean creativos. Es un poco más creativo. Si yo fuera un alumno le diría, nene, haberme enseñado. Si hasta ahora no me has dejado. Somos nosotros los que cortamos eso. ¿Quién de vosotros cree que la inteligencia es un don? Que te viene de genes, te la han metido ahí, levantan la mano. Cobarde. Pues yo hace unos años levanté la mano. ¿Quién cree que la creatividad se desarrolla? Venga, ahora ya me es valiente, muy bien. No es una cuestión de valentía, es una cuestión de que tenéis formación. La creatividad es innata al ser humano. Nuestro cerebro está diseñado para poder abordar proyectos de múltiples formas. Pero es como todo. Si yo no practico con un instrumento musical, cuando sea mayor yo no voy a saber tocar el instrumento musical. Si yo no desarrollo esa competencia, nunca voy a poder tener esa competencia suficientemente desarrollada. Se va porque las redes neuronales, lo habéis escuchado, lo mismo, que se estimulan y se crean nuevas sinapsis, también vamos suprimiendo todo aquello que nos sirve. Lo que no sirve se queda. Todos podemos ser muy creativos. De hecho, la mayor parte de nosotros somos muy creativos en un dominio muy particular. Hay gente que le gusta la música y ahí es. Hay gente que le gusta la literatura y se pone a escribir y escribe que te da gusto leerlos. Hay gente, estoy hablando de vosotros, no estoy hablando de los premios Nobel, hay gente que le encanta entrenar y es súper creativa. Y cuando los va a entrenar dice, madre mía, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto? ¿Verdad? A mí me parece que la escuela, y no es que lo diga yo, lo dicen gente que sabe muchísimo más que yo, es el espacio natural junto con la familia, donde esto debería de formar como objetivo parte prioritaria de nuestras intenciones educativas. La familia, la familia, antes se hablaba de por qué la lateralidad y tal, yo como iba a tener tiempo para intervenir no he querido hacerlo. Pero, el nivel de desarrollo motriz que tienen nuestros hijos hoy no tiene nada que ver con el desarrollo motriz que tenía yo cuando era un niño. Yo he sido siempre un bicho. Aquí estoy controlando mi conducta. Porque en mi aula habría dado 40 huertas ya para arriba y para abajo. Cuando niño, estaba en un barrio donde había algún que otro árbol, cruzábamos la línea, estaba un barrio que no era... Tenías que salir corriendo todos los días para que no te dieran. Bueno, estímulo, millones. Pasábamos las tardes jugando en la plazoleta, entre los edificios. ¿Verdad? De manera natural teníamos muchísimos estímulos. De manera natural. No hacía falta que nadie nos acompañara, nos guiara, nos dijera que de manera sistemática. De manera natural teníamos una motricidad tremenda. Los niños jugaban mucho en la escuela. Y esto voy a aprovechar para hacer otra reflexión. Desgraciadamente, el miedo A de los padres, que es natural, por las cosas que nos ha tocado vivir, ¿verdad? hace que cada vez demos menos libertad a los niños para poder tener esas prácticas espontáneas. Luego hablaremos de ello. Y entonces esto, desgraciadamente, ha hecho que los niños cada vez tengan menos horas de práctica motriz. Que no solo es natural, sino que es importantísimo. ¿Por qué los niños aprenden a través del movimiento? Poner un bebé pequeñito y atarlo. A ver cuánto aprenden. Los niños aprenden a través del movimiento. Aprenden a relacionarse en un espacio, aprenden las nociones temporales, aprenden a conocer su propio cuerpo, aprenden a interactuar con los demás. Entonces, todo eso se hace a través del movimiento. Y nosotros tenemos los niños donde los tenemos. Entonces, ese nivel de protección ha llevado a que los niños también tengan menos motricidad básica. ¿A qué nos lleva nosotros la escuela? A que tenemos que suplir eso. Y no es fácil. Y no es fácil. ¿Vale? No es nada fácil. Bien, vamos a seguir. Bueno, hemos ido hablando poco a poco de las necesidades. Hay que regular las emociones. Tenemos reacciones desde que son bebés, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo a mi hijo el mayor, a David, que de pequeño se despertaba por las noches gritando y cuando le pregunté, cuando ya sabía hablar, esto se prolongó. Fue muy divertido los tres primeros años y medio. Pero todo porque iba acompañado de que no comía tampoco. Comitaba dos veces la misma comida que le daba. Es increíble. Y entonces, él no sabía explicarte qué es lo que le pasaba. Bueno, al día de hoy tampoco lo sabemos. pero tenía esas reacciones. ¿Verdad? Poco a poco tuvimos que ir consiguiendo que él fuera siendo capaz de aprender y identificar esas emociones, de expresarlas y de poder buscar soluciones. Un camino largo que costó mucho. ¿Verdad? Mi hijo era tímido, muy tímido. De tal manera que cuando llegaba alguien a casa se cogía y se escondía detrás de la pierna de su madre para que ni lo viera. y era muy difícil escucharle expresar un sentimiento. Entonces, yo soy cariñoso por naturaleza porque me han educado así, no lo sé. Muy pesado. Me voy a decir que soy muy pesado. Yo cuando acostaba a mi hijo todos los días, todos los días, le daba un beso y decía David, te quiero mucho. Un día, dos, tres, cuatro. Un mes, dos, tres, cuatro. No me preguntéis en qué momento fue porque esto, no recuerdo ni la edad que tenía ni nada. Solo recuerdo que un día me dice yo también, papá. Dos lágrimas por aquí. Madre mía. Fí a mi mujer, este que se hablaba, no me dijo no, esto es como todos los días. Maravilloso. Y yo dije ¿habrá servido? ¿Habrá servido? Pues esto es igual. ¿Servirá que nosotros intentemos estimular la creatividad? ¿Servirá que intentemos estimular el regular sus emociones para... ¿Es bueno que puedan expresar sus emociones? Os diría que es vital en la vida. Y tengo experiencias desgraciadamente personales muy tristes que no las voy a contar porque entonces me emocionaría de verdad. Hay que aprender a expresar las emociones. Porque si no tendrán ciertos problemas en la vida. Y los niños están en ese entorno en el que todo controlado, todo... Y esto es un problema. Quizás yo no sea la especialista que venga a hablaros de esto, de cómo conseguir esto, pero sí tengo muy importante que esto debe formar parte de la educación de los hijos. Que si yo pudiera esto sería mucho más importante que a que aprendiera en cualquier contenido. Es mi opinión. Bien, todo esto al final tiene que revertir también en que los niños aprendan a regular su conducta, como hemos dicho en pasado. Bueno, en realidad los niños van a tener objetivos. ¿Sí? En la escuela de aprender cosas, en el deporte también de mejorar ciertas competencias motrices y van a tener que monitorizar esa conducta. Tienen que hacer un seguimiento, ¿verdad? Su cerebro tiene que estar procesando si al final se ajustan o no se ajustan su comportamiento o a lo que se espera de ellos. ¿Me estoy acercando? ¿No me estoy acercando? Y esto es importante. Para poder conseguir esto, el establecimiento de metas y poder llevar, digamos, un control de si me acerco o no me acerco, necesitamos una serie de habilidades cognitivas. Tenemos ciertos procesos psicológicos básicos, atención, memoria, ¿no? Que nos ayudan para hacer muchas cosas. Y también tenemos una serie de capacidades cognitivas que llevamos de orden superior que son las funciones ejecutivas de las que José Ramón antes ha mencionado pero que yo me voy a detener en ellas. ¿Vale? Esas funciones ejecutivas pues al final se han desarrollado desde el punto de vista teórico en el ámbito de las ciencias que de alguna manera estudian la mente, etcétera, y vienen de dos paradigmas de investigación distintos. Uno en la perspectiva cognitiva y otro en la perspectiva del temperamento, ¿sí? Los rasgos de personalidad, etcétera. No me voy a extender mucho más en esto. Lo importante es que entendáis que además influye, se ha demostrado en la investigación que el estatus socioeconómico es un condicionante un condicionante fundamental de la educación de los hijos. Se creía que era el estatus socioeconómico. Sí, la gente, familias que tienen más poder adquisitivo tenían hijos que al final alcanzaban un desarrollo cognitivo mayor. No tiene que ver con que unos ganen más o menos dinero, indiscutiblemente alimentarse bien probablemente tenga una influencia para nuestro cerebro por supuesto. pero los estudios avanzan en la dirección de encontrar dónde está dónde está la estimulación de los niños. Entonces, tú vas a Estados Unidos y yo tuve la suerte de vivir allí unos meses por una estancia de la universidad en California y mis hijos tenían amigos del cole que eran americanos nacidos de familia, digamos, americanas, pero también de familia mexicana o hispana. Los papás de los niños que eran mexicanos tenían un trabajo por la mañana y otro por la tarde y otro por la noche para poder mantener a sus familias. Y cuando el papá trabajaba nada más también. Y ahora voy a enlazar con otra cosa de la pregunta que hicisteis antes. Y cuando mi hijo tenía que hacer un trabajo con los compañeros pues alguno de esos trabajos lo hizo con niños de este estatuto socioeconómico. Entonces fue a sus casas mi hijo vino asustado. Era una casa que compartían varias familias donde había entraban, salían por la ventana por aquí, por allá. Los padres no estaban. Los padres estaban trabajando. No tenían mesa. Lo hicieron allí en el solo en la moqueta. Allí se pusieron a trabajar. El mejor aprendizaje era mi hijo. Por supuesto. No era matemáticas, no era entender lo que es el mundo realmente. Aquel niño fue... Los americanos tienen esa cosa de competitividad y tal. El niño destacado del mes. Aquel chiquillo fue niño destacado del mes por su rendimiento académico. Infinitamente mucho más meritorio que el de cualquier otro niño, como comprenderéis. Pero el nivel de estimulación que tenía ese niño no era comparable al de mis hijos. Que estaban con nosotros, que llegábamos, que hablábamos, que no sé qué, oye, y esto, y en la escuela, y no sé qué. Y qué más. Entramos, salíamos, viajábamos, viajábamos. Aprovisamos que ya estábamos allí, pues para ir en acción de gracias, vamos a ir a Los Ángeles, o vamos a ir a Las Vegas, o tal. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo que un niño tenga estímulos de todo tipo a que no los tenga? Esto influye indiscutiblemente. ¿Vale? Lo que sabemos es que la regulación emocional y conductual es clave para el rendimiento escolar. ¿Vale? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Bueno, decíamos que eran capacidades cognitivas de orden superior. Estas son aquellas que ya cierto número de autores, cada vez mayor, empiezan a considerar como las básicas. Tengo que decir una cosa. En la comunidad científica funcionamos mucho por paradigmas de investigación, de análisis. Este constructo teórico que hemos inventado que le llamamos funciones ejecutivas, al final ha servido como un paraguas para recoger muchas cosas. ¿Vale? Voy a intentar daros el sentido más práctico. ¿De acuerdo? Actualización. Esa va a ser una. Inhibición, otra. Y alternancia, flexibilidad, otra. Vamos a ir desglosándolas y viendo cómo funciona. Bueno, la actualización sería como para entendernos la memoria RAM de nuestro cerebro. ¿Vale? La memoria a corto plazo, a largo plazo. Pero los ordenadores tienen una memoria que es la que permite tener un número de programas abiertos. ¿Sí? Si tú tienes mucha memoria RAM, ¿qué pasa? Puedes tener muchos programas abiertos y aquello funciona, ¿no? Tienes poca memoria RAM y ¿qué pasa? Que llega un momento en que ello se peta. Bueno, nuestro cerebro tiene algo parecido, que es la memoria de trabajo, que es la que permite poder mantener mucha información en el cerebro e ir actualizándola constantemente. ¿Vale? Entonces, eso sí es necesario en cualquier contexto. En la escuela también. esa capacidad para mantener la información que es útil e ir desechando la que ya no es útil. ¿Vale? La otra es la inhibición, que es la capacidad que yo tengo para inhibir, por ejemplo, los pensamientos que no son rentables en este momento. O para evitar una respuesta que es preponderante, es decir, que sea automatizado. ¿Vale? Y yo puedo automatizar algo a largo plazo, pero también a corto plazo. De hecho, luego vamos a hacer una cosa. Como, antes os quería comentar, decía, estuve en un curso de entrenadores donde estaba un entrenador español que se llama Porfirio Fisano, muy buen entrenador. Yo era ponente y él intervino antes. Y entonces él empezó la charla y dijo, voy a intentar ser yo mismo. Y a mí me encantó. Porque, claro, si yo consigo ser yo mismo, seguramente os voy a transmitir mucho más. Si tengo miedo a ver si me evalúan los jefes, cómo lo hago y tal, pero también la edad hace mucho, ¿no? Yo voy a hacer lo que creo que debo hacer. ¿Sí? Y por eso luego vamos a hacer un juego. Dentro de muy poco. Vamos a jugar todos. Y vamos a jugar no por el hecho de jugar en sí, que sería motivo más que suficiente, pero que probablemente no casaría mucho con los intereses del curso, sino para que entendáis algunas de las cosas que estamos explicando. Así que, tened la tranquilidad que si este rollo que os estoy soltando no queda muy claro, luego intentaremos que quede algo más. ¿Vale? Respuestas preponderantes. O sea, nuestra conducta puede hacer que en un momento determinado algo se esté automatizando, convirtiendo en lo que hago y de pronto... Cuidado que ahora ya no toca. ¿Sí? Ahora ya no toca. Y hay que ser capaz de inhibirlo. Pero también tengo que ser capaz de inhibir emociones. Porque hay veces que me embargan emociones que sabemos que nos afectan de forma muy negativa al rendimiento en la tarea que me ocupa. Entonces, ¿qué le pasa a los escolares? ¿Los escolares se ponen a estudiar? Yo mismo me recuerdo también. Y estaba pensando en el partido de baloncesto que tenía el sábado. La iba a meter de gancho, la iba a meter de no sé qué. Venga, va. Que hay que concentrarse. Le ponía otra vez. Y a los 10 minutos me pasa otra vez. O sea, es que muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo mental por inhibir, por inhibir pensamientos que me vienen o me siento fatal porque he tenido un conflicto con mi pareja y me tengo que concentrar en el trabajo. Y como me embarca esa emoción y tal, pues esa emoción me deriva a pensamientos que no debo y yo, pero tengo que controlarme. Me tengo que controlar. Pues esa capacidad que permite esto es lo que llamamos el control inhibitorio. ¿Vale? El que os está permitiendo a vosotros estar sentados y salir corriendo para no escuchar más el rollo. Dice el tío, si tú supieras el esfuerzo que estoy haciendo yo, hubiera ido ya para la cafetería hace 10 minutos. Bueno, pues ese. Ahora lo único que he hecho es identificarlo, ya sabéis lo que es. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Pues la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar el foco. Si nosotros fuéramos capaces de hacer esto en investigación, encontraremos respuestas a problemas tan serios, probablemente como el cáncer, como... Porque muchas veces tenemos un paradigma de investigación, analizamos los problemas de un mismo punto de vista y no nos damos cuenta que si lo hiciéramos desde aquí, estaremos encontrando una solución. La creatividad tiene como fundamento desde el punto de vista psicológico esta capacidad. Tener flexibilidad cognitiva significa ser capaz de buscar respuestas muy diversas, muy distintas. ¿Sí? Y de cambiar los focos de atención. ¿Os parece importante o no? Muy importante. ¿Podemos entrenar esto? Utilizo el término entrenar ahora voluntariamente. ¿Podemos entrenar esto a través de la motricidad con los niños? Sí. Sí. Desgraciadamente, el enfoque del deporte clásico es como el enfoque clásico de la escuela va en la dirección opuesta. Todo son aprender cosas de manera mecánica. El cerebro no funciona así. El cerebro no funciona así. Cuando yo automatizo incluso una toma de decisiones que también se automatiza, ¿vale? se convierten ya en hábitos perceptivos motrices. Utilizo una parte de mi lóbulo prefrontal distinta cuando aquello requiere, me encuentro con un conflicto, tiene incertidumbre, tengo que empezar a valorar otras posibilidades. Utilizo otra parte del cerebro. Si utilizo una parte del cerebro cuando está automatizado a otra cuando no está automatizado, ¿qué quiere decir? que si quiero estimular esa capacidad tengo que ser capaz de encontrar las estrategias que van a desarrollar aparte del cerebro u otras. No puedo entrenar siempre de la misma manera. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Marta, necesito un poco de... ¿Y cuánto tenemos? ¿Otra? Con el turno de pregunta y todo, ¿verdad? Bueno, bueno, hemos hablado también de atención. Habéis visto que en todas las diapositivas aparecía atención ejecutiva, ¿verdad? La atención es un proceso que interviene en todo. Absolutamente en todo. De hecho, empieza a haber autores como Rueda, os recomiendo estar a la autora. Es una investigadora de la Universidad de Granada. Ella trabaja en la Facultad de Psicología pero también en el CINCIC, que es el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Se dedica a estudiar sobre el desarrollo cognitivo. Es una cosa muy interesante. Una de las conclusiones, no solo de ella, sino de otros autores, es que al final esas capacidades cognitivas que hemos hablado de orden superior, a las que hemos llamado funciones ejecutivas, están todas guiadas por la capacidad tensional del sujeto. Están ahí como para percibirte, tengo que atender, tengo que ser capaz de focalizar la atención en un punto para tomar decisiones también y para ejecutar también. ¿Cuándo no prestamos atención a lo que ejecutamos? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo? cuando se automatiza? Por eso en el deporte es tan importante como automatizar, porque al final libero recursos de mi memoria RAM, tengo recursos para otras cosas. Entonces, un niño que aprende a botar el balón, al principio está mirando el balón, se le escapa incluso mirándolo, pero cuando llega y pasa el tiempo, es capaz de botar el balón, estás intentando quitárselo y es capaz de evitar que tú se lo quites mientras que está observando que de pronto un compañero está allí solo y es capaz de focalizar a los compañeros que pueden quedar libres en un momento determinado porque esto ya no requiere tantos recursos atencionales, porque está automatizado. Bueno, pues la atención ejecutiva en las funciones ejecutivas son las que ¿se oye? A ver, ¿ahora sí? Vale. Gracias. Se sabe que tienen una importancia absoluta en el rendimiento académico, pero, claro, si tú dices la memoria importante ya sabíamos que era importante, ¿es importante el control inhibitorio? Es muy importante. ¿Es muy importante la flexibilidad cognitiva? Es muy importante el rendimiento cognitivo. Quiere decir que si tenemos la oportunidad de trabajar esto incluso a través de la motricidad vamos a ayudar a los niños a rendir más en la escuela. ¿Vale? Bueno, voy a pasar. Los primeros años de la educación primaria, por ejemplo, sabemos que son absolutamente determinantes para el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. O sea, si en esa etapa esto quiere decir que hay un periodo sensible, el cerebro por esa capacidad que tiene que hemos llamado plasticidad nos va a permitir que evolucione toda la vida, que genere nuevas neuronas, nuevas sinapsis. Pero indiscutiblemente hay periodos que son sensibles y esto es lo que los que se dedican al estudio de la investigación del desarrollo pues nos están aportando ahora. Entonces, esos estudios parece que apuntan a la dirección de que ese periodo es un periodo crítico. Por lo tanto, ahí tenemos que estimular mucho esa capacidad. No lo dejemos para después. Lo deseable sería que no lo dejáramos de hacer nunca, pero al menos no en estas edades. ¿Vale? Esto es un estudio que han hecho precisamente estos investigadores. ¿Habéis visto alguna vez este test? Se llama el test de flancos, flankertas. Bueno, pues un test tan sencillito para los niños se hace como lo veis aquí. Los adultos son flechas y miden la capacidad para inhibir respuestas que se convierten en automáticas. Entonces, aquí veréis que hay unos pececitos. Tú tienes que responder en el teclado pulsando la flechita de la izquierda o el cursor que sería para la derecha. Entonces, si el pececito del centro mira a la izquierda, pulsando de la izquierda, flecha de la izquierda. ¿Mira para la derecha? Pulsa a la derecha. Pero va a haber estímulos que se llamamos congruentes e incongruentes. Es decir, hay pececitos que están pegados a lo que es el objetivo, al pez del centro, que apuntan en la misma dirección o en la dirección contraria. Cuando apuntan en la misma dirección le llamamos estímulos congruentes y cuando apuntan en la dirección contraria estímulos incongruentes. Porque lo que hacen es como generarte la trampa. ¿Sí o no? ¿Vale? Porque todo esto se hace muy rápido, ¿vale? con poco tiempo. Y al mismo tiempo, fijaros, los niños le ponen un casco de electroencefalografía, le llevan por potencial evocado porque hay un estímulo y vemos la respuesta del cerebro a ese estímulo y en una ventana temporal, X, en un tiempo determinado. Vemos la actividad eléctrica. Bien, pues, vamos ahora a esto. Cris, dame un favor. Reparto unos globitos. Esta es la parte ya en la que empezáis a estar mentalmente cansados de escucharme y vamos a seguir aprendiendo de otra manera. ¿Vale? Venga, repartir globos con permiso de mi jefe. Yo siempre a sus órdenes pero haciendo lo que me pelasca, dice, ¿no? Venga, el globo es muy bonito pero si lo hincháis es mucho más, ¿eh? Llenarlo. ¿Vale? Venga, no hay globos para todos pero no preocuparos porque vamos a jugar todos. Tú ve repartiendo por ahí y lo infláis. Mira. Esto además tiene bueno para los que están inflando que movilizan, ¿eh? Porque yo no quiero imaginaros metidos en un pulmón de acero de esos que me ha dado una claustrofobia que casi me muero durante 30 años para ir a ver el partido. ¿El qué? Atarlo, sí, hacerle un nudito que no se vaya al aire. Vale, los tenemos, ¿no? Venga, tenemos globos, naranjas, amarillos, rosas, blancos, azules. Tenemos aquí, vamos, el día del orgullo tenemos, ¿eh? Pues mirad, tenemos tres redes atencionales. Esto a mí me ha servido para entender muchas cosas. Ya es lo que os digo. ¿Vale? Atención. Uf, tú le pones a leer sobre atención, sobre los manuales de atención que hay en psicología hasta el día de hoy te encuentras millones de cosas distintas. He intentado traer una cosa que creo que es fácil de medio entender. Estas son las tres redes atencionales que los científicos entienden que tenemos, que funcionan en nuestro cerebro, que cumplen una función determinada que yo os voy a explicar y que además de manera evidente, de manera científica, se debe comprobar que tienen diferencias entre ellas. ¿Ya la diferencia? ¿Cierto? Están aquí. Están desde el punto de vista neuroquímico, están desde el punto de vista anatómico, están desde el punto de vista del tiempo de activación de redes neuronales, o sea, que no es un capricho, que detrás de esto hay mucho conocimiento científico, mucha investigación. No nos vamos a tener mucho en eso porque entonces pasaría el miedo que teníamos de, cuidado, vea a qué nivel hemos llegado, que al final somos maestros lo que tenemos en la necesidad de entender cuando vaya mañana el aula qué tengo yo que hacer para mejorar esas capacidades de mis alumnos. Pero bueno, al menos que sepáis que no es un capricho. Red de alerta. Todos funcionamos con una red de alerta que nos tiene con la capacidad de poder percibir algo. Los que tenéis globos, ¿vale? vais a golpear el globo y mantenerlo en el aire. Vamos. Mientras que yo sigo con las explicaciones, ¿vale? Bien, sí. Tan sencillo como hasta arriba, ¿eh? Controlar vuestra flexibilidad cognitiva, no hay que buscar 1.500 formas distintas de golpearlo. Solo de arriba. Ahí. Venga. Perfecto. Pasar el globo a un compañero de los que no lo han tenido, porfa. Vamos. Bien. Vamos. Venga. Bien. Quietos. Coger el globo. Yo tengo el globo... ¿Cómo es tu nombre? Otilio. Déjame tu globo, porfa. Ahora te lo devuelvo. Yo tengo el globo y yo tengo... Estoy aquí, ¿no? Con mi red de alerta, ¿verdad? Para golpear el estímulo. ¿Sí o no? Bien. Vamos a golpear al globo. Pero ahora el globo, cuando estimeis oportuno, raca y lo pasamos a un compañero. ¿Vale? Venga. Vamos. Señor. Señor. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Oye, nuestros jefes también juegan, ¿eh? Todos somos capaces de darle... Ya han abierto la puerta. Me dicen de aquí. ¿Vale? Inhibición. Inhibición. No, no. No es broma. Inhibición. Porque vosotros estáis entusiasmados con vuestros juegos. Y lo que os gustaría es que yo no os parara y seguís jugando. ¿O no? Sí. Cállate ya y me dejas jugar. Y efectivamente, en ese momento, funciona vuestro cerebro para decir, venga, vamos, el profe ha dicho ya, vamos a controlar. Entonces, hay algunos que te habían dado un par de llamas. Y otros que habéis desarrollado más esa capacidad, ¿eh? Ha dicho, ha dicho ya, ya. Una capacidad de autorregulación brutal. ¿Vale? Bien. Fiaros en un simple juego, al final va mucho, ¿eh? Va con muchas cosas. Vamos ahora a pensar. Si yo te digo que en un momento determinado te puedo lanzar el globo, ¿vale? ¿Tú vas a estar preparada? Sí. Vale. Yo puedo estar aquí hablando. En un momento determinado le he hecho el globo. Ella está alerta. ¿Verdad? Estáis con el globo que está golpeando. Pon, pon, pon. Y de vez en cuando golpea el balón para avanzar al compañero. Entonces, el compañero, además de estar alerta, tiene que focalizar la atención. Tiene que orientar su foco a la atención. ¿Lo entienden? Vale. Pues ahora mirad. Hay globos de colones, ¿verdad? Vale. Vamos a jugar a pasar los globos. Pero si me viene un globo que es del mismo color del último que yo golpeé, yo no lo puedo tocar. ¿Queda claro? Entonces, pues es los globos que están ahí que se han caído. Ahora ya no hay que inhibirse. Lanzadlo rápido. Vámonos. Venga, baja. Vamos. Ahí está. Qué bueno. Podéis jugar con todo, incluso con la libreta. Tástico. Tástico. Vale. Muy bien. Vale. El juego podría ser... solo podéis tocar globos de dos colores. Laranja y amarillo, amarillo y azul, rosa y verde, lo que sea. Cuando pasa esto, hemos generado un conflicto. ¿Sí o no? Hay un conflicto, hay un problema. No vale que yo golpe cualquier globo que venga. Entonces, necesito que mi atención permita la toma de decisiones, no básicas de golpear. Esta la puedo hacer sin invertir muchos recursos. Esto es lo que llamo la atención ejecutiva, la que está implícita en la resolución de conflictos motrices. Entonces, imaginar un deporte como el fútbol. Tengo que estar siendo capaz de... De pronto me ir al balón, controlo el balón para el disco, ¿no? Máquina, ¿eh? Y se le cae aquí el balón al pie, y después ya sale y es capaz de orientarse, pero le llegan dos, claro, porque es disco y le llegan dos y es capaz de valorar dónde están uno, otro y encontrar una solución. Eso lo encuentra él y la golpea para alguien que... Bueno, esto implica inicialmente la de la alerta, también la de orientación, pero también la ejecutiva. ¿Se ve? ¿Sí? Bien, pues esto pasa en la vida cotidiana. Porque los niños están en la escuela, necesitan estimular redes atencionales diversas, ¿vale? Luego vamos a seguir con esto, ¿eh? Quedados tranquilos. Esto solo va a salir para que entendáis que tiene una base biológica claramente diferenciada. Desde el punto de vista neurológico o desde el punto de vista bioquímico. Está estudiado que hay diferencias entre unas y otras, pero todas las tendríamos que estimular. Pero además está estudiando la respuesta porque... Claro, es que cuando tú trabajas, es una muy buena pregunta, gracias, porque cuando tú haces una actividad de este tipo, es muy difícil que trabajes con una única cosa. La atención está en todo, que es lo que quiero que entendáis. La atención está en todo lo que tengamos que hacer. A la hora de percibir, porque tengo que percibir lo que es relevante y desechar lo que no es relevante para la tarea de este momento, ¿sí o no? Tengo que tomar decisiones, es el caso de, cuidado, estos globos no, estos sí, y la atención. Es un mecanismo que te permite el poder decidir convenientemente. Y luego tengo que ejecutar, lo cual ya, dependiendo del grado de automatización, requerirá más o menos atención. ¿Vale? Pero está en todo. La atención es muy importante. Y fijaros, si hablamos del rendimiento escolar, el problema está en que la atención juega muchas veces malas pasadas a los niños. En el 90%. Y tenemos que plantearnos por qué pasa. Por qué pasa. Y tenemos que hablar de las moscas. Si pasa de manera natural, es por algo. La pena, la pena que me da a mí, lo hablaba con Cristina antes, es que hay muchos profesores que no vienen a este curso. Y entonces, voy a hacer una crítica más, así ya se va. Ya con esta seguro que no vengo más. Es que, esta profesión debería ser muy vocacional. Porque vosotros, ¿vais con la educación de nuestros hijos? Cuando llegaron los libros blancos, el plan Bolonia de Europa y tal, nos enseñaron a dar clases, me descojones de la risa. Venían a enseñarnos a darnos clases, los de Bolonia. Entonces, resulta que vienen los libros blancos, recapilutados, titulamos, hay que revisar los planes de estudio. Eso está muy bien, porque revisar los planes de estudio está muy bien. ¿Y cómo van a ser las metodologías? Todo eso está fenomenal. ¿Vale? Y entonces, en educación, nos planteamos que, tres años mejor, que con tres años los maestros tienen de sobra. Y decían, mi amigo Javier Jiménez Fuentes Guerra, alias El Chato, profesor de la Universidad de Huelva, en la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Tú te puedes creer que lo único que puede cambiar el mundo, no la salud, que la salud es medicina, evidentemente, lo único que puede cambiar el mundo, que es la educación, nos planteamos, simplemente que tener menos tiempo, porque, igual, cuando tendríamos que dedicarle el mayor interés del mundo a aquello que va a condicionar que nuestra sociedad sea mejor, que, me voy a poner en el término más, se ha deja mucho mi ideología, pero como aquí no me animo a la ideología, que es más productiva, si quieres. Va a depender de esto, de cómo hacéis vuestro trabajo. Y a esto, con tres añitos va a que sobra. Esta es una profesión muy vocacional, muy vocacional. Y tendremos que encontrar la manera, la manera de que el acceso a la función pública, de educar a nuestros hijos, esté en manos de gente que de verdad, no que le guste, no, no, esté enamorado de la educación, enamorado. Porque vosotros tenéis la capacidad de transformar el mundo, transformáis a las personas. Esto no es una cosa trivial, esto no es una cosa cualquiera. Pero vosotros sois, os cuento esto a vosotros, no sé por qué, será por desahogarme, yo traía cosas en mi mochila, ¿verdad? Yo traía cosas en mi mochila y digo, bueno, ve científicamente cómo lo justifico, pues ahí va. Y a la soltar me queda más a gusto con un arbusto. Porque encima os lo digo a vosotros que sois los que estáis aquí que en pleno verano os ven aquí a aprender en vez de estar en la playa o tomando el daiquiri o el guakishi o el guafanxi, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Vale, esto está ahí, pues armamos fundamentalmente para que ellos vean, no lo veáis, ni vais a hablar de ellos, pero para que veáis, estudios que han analizado la importancia de las funciones ejecutivas con mecanismos que influyen en la autorregulación de la conducta, del pensamiento, de las emociones y que tienen una repercusión en el rendimiento académico. ¿Vale? Y vamos mal de tiempo, vamos a ver con el tiempo. Bueno, seguro que algunos otros compañeros van a hablar de cosas de estas, así que aquí voy a ir un poquito más rápido. ¿Vale? Beneficio del ejercicio físico, pero no desde el punto de vista fisiológico, porque sabemos que previene enfermedades metabólicas, desarrollo de la mielitis 2, la diabetes, de tipo 2, no, no. Porque el ejercicio físico hoy es fundamental para el cerebro. Fundamental. Y está fundamentado en 20 años, 30 años de investigación. Mis dos proyectos de investigación del Plan Nacional se centran en demostrar esos beneficios de la actividad física para el cerebro. Durante cuatro años hemos trabajado con pilotos de helicóptero de combate, la base militar de Almagro, para demostrar que un programa de actividad física regular les permitía atenuar el impacto de la carga mental que experimentan en el vuelo. Fijar una cosa y la otra. Hemos encontrado cosas tan interesantes, todavía estamos analizando datos, pero hemos encontrado cosas tan interesantes como que aquellos que tienen menos grasa visceral, la que acumulamos en la zona abdomen, no se tiran mal si ahora tenéis un kilillo de más, tienen una mejor integridad de la materia blanca. La materia blanca es la encargada de la conectividad cerebral, la que está compuesta fundamentalmente por los axones. ¿Vale? ¿Y ahora qué cosa? La práctica de ejercicio físico es fundamental para que nuestro cerebro funcione. Fundamental. Entonces, se ha estudiado qué repercusión tiene para el rendimiento académico, para las funciones ejecutivas, como un constructo que hemos hablado de ello, ¿verdad? O sea, yo hago pruebas de evaluaciones ejecutivas, no si rinden más o menos en el cole, sino en estas pruebas de funciones ejecutivas hemos conseguido una mejora. Hay algunos que han hecho las dos cosas, ver si la mejora puede estar mediada porque mejora las funciones ejecutivas. Y luego, el rendimiento cognitivo en otras, como la atención. Sostenía bien Antonio Luque Casado, ¿verdad? Otro de los dos compañeros que ha estudiado mucho sobre esto, yo tengo algún artículo publicado con él, extraordinario, un gran investigador y va a hablar sobre la influencia que tiene sobre la capacidad para mantener la atención. Y yo voy a meter aquí una pequeñita cuña. Si hacer actividad física me permite mantener mejor la atención porque nos metemos cuñas motrices entre bloques en la escuela. Francisco Larcomen del último día es uno de los compañeros que trabaja conmigo en los proyectos de investigación, aparte amigo íntimo, lo quiero muchísimo, y va a hablaros de un programa de intervención que se ha llevado a la escuela, va a hablar de cosas reales, ¿vale? Donde ha habido cuñas motrices y la experiencia que han tenido los maestros en primaria. Iba a venir Nuria, que es su mujer, que trabajaba en la escuela y estaba en ese proyecto. Al final, bueno, circunstancias familiares han hecho que venga él, pero da igual, tanto monta, monta tanto, a ver cómo funciona. Fundamente, estos posibles beneficios pueden ser estructurales, hombre, cambia el cerebro. ¿Vosotros creéis que el cerebro puede aumentar su tamaño? ¿Qué creéis? ¿Sí? ¿Pero entonces? ¿Entonces saldría por encima de la cabeza? ¿Llegaría un día que el casco o no? ¿Qué creéis? Bueno, son cambios, son cambios, como me imagina, milimétricos, ¿verdad? Pero sabemos que hay estructuras cuyo volumen cambia como consecuencia de la actividad física. Esto se hizo primero con ratas, enroedores, sabemos que el hipocampo que es una estructura básica para la memoria, pues aumenta de tamaño, se han hecho incluso estudios que miran la morfología del hipocampo. El hipocampo tiene un eje longitudinal y uno transversal y estudios que han hecho investigadores de Granada, por cierto, una técnica interesantísima han descubierto que cambia hasta la forma. Pero es que cambia el volumen. Por algo será, ¿verdad? Y además tiene repercusiones en las pruebas que se hacen de memoria, solo por hacer ejercicio físico de manera regular. No voy a hablar ni del tipo de ejercicio físico, luego sí lo haremos, muy rápido. Vale, hemos investigado el efecto agudo y el crónico, ¿por qué es importante esto para vosotros? El agudo, el agudo es hacemos una actividad física ahora y te medimos después cuáles son tus capacidades cognitivas. Inmediato. ¿Vale? Sería como hacer un entrenamiento de fuerza y medirte el nivel de fuerza que tienes al terminar el entrenamiento. Aquí pasa lo contrario de lo que podría ser esperable. Dices, pues si yo fatigo una cualidad, después tengo que rendir menos. Bueno, esto es, yo hago ejercicio físico, que no es una actividad mental, y después me mides, ¿qué es lo que pasa? Pues dependiendo del tipo de ejercicio, pero esto sí está descrito en la literatura, 30 minutos de ejercicio aeróbico te permiten un incremento notable de la capacidad para mantener la tensión, te mejoran el rendimiento en una prueba de... Bueno, vamos a ir viendo. El efecto agudo es esto, ¿vale? Si hay beneficios, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que nos interesa que los niños hagan algo de ejercicio físico cada X tiempo. O sea, que hemos llegado a una cosa, científicamente hemos llegado a una conclusión de algo que, si hubiéramos visto solamente qué pasa con los niños, ya habríamos aprendido. ¿El efecto crónico cuál es? Pues si yo entreno sistemáticamente durante un tiempo, no hoy que hago 30 minutos de ejercicio, sino sistemáticamente en el tiempo y me mides después las mismas capacidades cognitivas que antes de empezar el programa, ¿vemos mejorado? Ese es el efecto crónico. ¿Vale? Bien. Sabemos que hay factores mediadores. ¿Qué son factores mediadores? Así que, si tú no tienes en cuenta, por ejemplo, el nivel de condición física inicial antes de evaluar el impacto que ha tenido ese programa de ejercicio físico va a sacar conclusiones que están sesgadas. O la edad, o el sexo, o el coeficiente de inteligencia. Estamos hablando de capacidades cognitivas. Oye, cuidado, que estamos evaluando a alguien que tiene un coeficiente muy bajo con alguien muy grande. Entonces, los datos, los resultados no van a ser fiables. Los investigadores hemos ido aprendiendo a hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Pero, en general, tenemos que decir, no todos los estudios, y esto hay que decirlo también, han dado un efecto positivo. Por eso hemos tenido que buscar, oye, ¿qué factores pueden ser los que median? Porque, en general, es verdad que hemos encontrado una mejora para el rendimiento cognitivo. Porque, el rendimiento cognitivo no solo depende de que yo tenga ciertas capacidades cognitivas, es que depende también de en qué medida yo soy capaz de comportarme en el aula, ¿sí o no? Lo cual está mediado por otros muchos factores, no solo por las funciones ejecutivas. Bien, vamos a, ¿cómo vamos, Marta, por fa? ¿Tenía que terminar? ¿Alán, punto? Hay una parte de intervención de ello, ¿verdad? Ya, ya. O sea, que estaría incluido en ese tiempo, ¿cierto? Vale. En ese dispositivo os dejo alguna referencia, pues, si queréis consultarla. No vamos a ponernos a hablarlo aquí, pero bueno, que ya las tenéis. Por lo mismo que decía José Ramón, si tenéis interés, bueno, pues tenéis ahí un... Algo. Y si no, ya dejaré el correo electrónico, porque yo sí tengo mucha información, lógicamente, que habrá que filtrar, porque es tanta. Cada día a mí me llegan alertas de las bases de datos internacionales de lo que se publica. Estar al día cuesta trabajo, ¿eh? Creerme. Esto era... Esto era... Un paradigma de investigación hace 20 años. Que tocaban dos o tres en el mundo, Hillman, Erickson y alguno más, Kramer, y ahora hay cientos o miles de investigadores analizando cosas relacionadas con él. Con lo cual, la producción, pues, se ha incrementado a lo mismo. Hay una referencia también sobre... Sobre niños de seis a doce años, claro, el ejercicio físico al aire abajo produce un efecto agudo sobre la capacidad atencional. Vigilancia, mantenimiento de la atención. Bueno, una justificación más, ¿verdad? Treinta minutos facilita el rendimiento cognitivo. Treinta minutos. Ahora os voy a decir una cosa. También sabemos que un ejercicio extenuante te hace perder capacidad de concentración. Si tú te pegas una paliza, luego no vayas a querer rendir en algo académico. Tiene que ser una actividad de tipo aeróbico de forma inmediata. Prolongada en el tiempo es distinto. Prolongada en el tiempo sí tiene un beneficio. Lo que pasa es que tener en cuenta una cosa. La investigación en esto está avanzando mucho ahora porque quienes inicialmente abordaron este tipo de investigación no fueron licenciados o graduados en ciencias del deporte o doctores en ciencias del deporte. Fueron médicos. Para los médicos la única actividad saludable es o caminar o caminar rápido o correr suave o nadar suave. La gente que no le vaya a dar un infarto no le vaya a dar nada. Entonces, claro, ellos empezaron a encontrar que esa actividad tenía un efecto beneficioso y la otra no la estudiaba. Es que no es buena. No, es que ni la han estudiado. Ahora sí que se está estudiando. Pero lo que sí que es verdad es que hay un predominio de estudios que han encontrado un beneficio con actividad de tipo o moderado o medianamente vigoroso. Ahora se está estudiando mucho. ¿Habéis ido a hablar del HIT, del entrenamiento interválico de alta intensidad? Bueno, ahora se están haciendo estudios sobre ello. Entonces, de poco tendremos resultados en este sentido. Bien, vamos a pasar al efecto. Este efecto que tiene hacer una actividad de ese tipo dura hasta 30 o 40 minutos. Alguien preguntaba, ¿no? Antes hago una actividad con los niños unos juegos pim, pam, pam, pam. Eso va a durar mínimo 30 o 40 minutos. ¿De acuerdo? Luego, es verdad que cuanto más entrenamos la capacidad para mantener la atención, independientemente de que tenga el apoyo, ¿no?, de hacer algo que puede ser reconfortante y que además tiene un vínculo fisiológico con el funcionamiento del cerebro mejor. ¿De acuerdo? Bueno, en el efecto crónico pasa exactamente igual. Que hemos encontrado que aquellos niños, José Ramón decía, los niños que hacen deporte, ¿sabéis lo que aprenden fundamentalmente? Aprenden a autorregular su conducta. Los niños que no hacen deporte y cuando hacen deporte hubo otro tipo de actividad, teatro, música y tal. Yo soy del modelo griego. Yo no acabo de entender que en el cole no haya teatro, no haya dramatización, no haya música, no haya estímulo multivariado. No lo entiendo. Porque el cerebro tiene inteligencias múltiples que intentar desarrollarlas. Entonces, los niños que hacen deporte lo que aprenden es que llegan a casa, comen, descansan un poco, han estado siete horas haciendo actividad académica, tienen que descansar. Descansan un poco y luego dicen, voy a entrenar a las siete y media, de cinco a siete y media tengo que estudiar porque no voy a tener tiempo. Los que no tienen el deporte ¿saben lo que hacen? Después estudio. O ya estudio después. Y con el ya estudio después o estudian o han perdido media tarde. ¿Sí o no? Entonces, los padres, esto es una desgracia que tenemos, que no entienden esto porque no se lo hemos explicado. Cuidado. Hemos dicho que las matemáticas son muy importantes, la física, la lengua o la literatura. Como esto no se lo hemos dicho, ¿con qué castigan a los niños cuando tienen algún problema de rendimiento escolar? No haces deporte, Manolico. No haces deporte, chico. No te lo has ganado. Tú tampoco te has ganado el título de padre, te lo han regalado. Alguien te tenía que haber puesto en las notas como papi, chungo molungo. No pasas el nivel. Porque tú le estás quitando a tu hijo algo. Lo único que va de todo lo que hace en la escuela, esto es una exageración, pero no me permiten, como yo estoy en este lado, pues voy a tener el pelo mío. ¿Vale? ¿Eh? Sí. Que digo que hace sano. No, no, iba a decir que es lo único que vale. Eso no se me ocurre decir. Y estoy diciendo que creo en esa, en trabajar todo, como no voy a decir que trabaje una asignatura u otra. No, no, no me refería a eso. Pero de la actividad que los niños hacen fuera del cole, le quitan la que sale. Porque la otra la videoconsola, si es verdad que hacemos estudios de que los videojuegos les ayudan a mejorar no sé qué capacidad es. No, me llamo yo. Seguro que algunas cosas le ayudan a mejorar, pero que te tires cuatro horas con la videoconsola, yo creo que eso no es bueno. Creo. Y sin embargo, antes jugaban. Y a ti, con lo de la lateralidad, tú ni te acordabas de que tenían lateralidad. Ni si se había pasado derecho al izquierdo, no te acordabas de nada de eso. Los niños venían y hacían de todo. Y tenemos un problema. Y los papás castigan con que no tengan actividad física. Yo a mi hijo, mi hijo estaba en el fútbol. Todas las familias hay desgracias, entonces. Y llega un día en que mi hijo, el mayor, y el pequeño, los dos, estaban en el mismo club, pero en equipos distintos, porque tenían distintas, deciden que van a dejar de jugar fútbol. La verdad que el día yo cogí las fotos de los dos entrenadores, las puse en mi casa, en una velita, los santos le puse allí, les di las gracias todos los días yo. Vean el fútbol. No por el fútbol, evidentemente. Lo corre, al fútbol. Comportamiento de los padres, bueno, una cosa. Bien. Y me dice el mayor. Y digo, bueno, ¿y ahora qué actividad física es la que voy a hacer regular? No, pues, el surf. A él le encanta el surf. Digo, ya, no te preocupes, que de lunes a viernes ya te llevo yo a cada día con unas olitas. Y me dice, hombre, es que es lo que me gusta. Digo, coño, y a mí, aprendí a surfear para estar al lado tuyo en el mar. Y es una verdad, aprendí a surfear para estar al lado de mis hijos. Porque si no, estaba en la playa viendo cómo surfean. Digo, no, estoy al lado con ellos y los disfruto. Por la patineta. Y digo, vamos, de mal en peo, ya verás, la patineta. Digo, mira, escógete una actividad deportiva que te guste, que tú quieras. Y me, pero tú, actividad física, tienes que hacer. Me vas a obligar a hacer deporte y digo, te levanto todas las mañanas y te pregunto si te apetece hoy ir al cole. Y mi hijo, claro, se queda sin silencio y dice, no, te pregunto todos los días si te apetece comer o te digo, es la hora de comer y comes. Digo, pues esto es lo que pasa con la actividad física. Que tú haces deporte todos los días, sí o sí, porque es importante para tu educación. No es una lección. Ahora, vas a tener el derecho de escoger qué es lo que te gusta. ¿Te gusta más aquello? ¿Te gusta más lo otro? ¿Mi padre? Ahora me dice, ahora me dice, es que yo no sé cómo no obligaste antes a cambiarme de deporte. Tienes que tener libertad de hacer lo que quieres. Ahora se ve competente y dice, si hubiera empezado antes sería ya la repera, ¿no? Sería Michael Jordan. No, 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 no es eso. Pero los niños tienen que hacer actividad física. Pues así me ha apuntado al carro este que tú decías de intentar convencerlo. Sabemos que además mejoran esas funciones ejecutivas de las que hemos hablado. Mejoran y mejoran haciendo ejercicio físico, pero os voy a decir una cosa. En el día de hoy, antes, voy a pasar rápido algunas cosas. De esto va a hablar Antonio. Sabemos que ayuda a regular las emociones. Ayuda a regular las emociones. Yo ayer vi algún pequeño contratiempo, tal cual, había dormido muy poco para poder llegar a la combinación de vuelos porque venía a otro curso el día anterior, cansado, me eché una siesta y cuando me despierto, Dios mío, yo no duermo nunca, casi nunca, más de 15 minutos, pero hasta la tarde. Mi bañador, le digo al señor de recepción, por favor, guardemos esto porque voy a la playa y no puedo dar muchas cosas. Playa, sardinero, para allá y para acá. Le pegué una mano de nada espectacular. Como un señor. Entonces, sí que estaba a gusto. El ejercicio físico ayuda, ayuda a sentirte mejor. La gente que no lo ha probado no lo sabe, pero cuando lo pruebas se engancha, se engancha a la actividad física y no hay que convertirse ahora en un sabinbol. Se trata de hacer una actividad física saludable, moderada, caminar, caminar rápido, dar tus paseos. Maravilloso. Espero que sepáis que esto tiene una repercusión muy importante sobre cómo regulamos nuestros estados de ánimo. ¿Vale? Reduce los los estados de ánimo negativo e incrementa los estados de ánimo positivo. ¿Vale? Fijaros qué cosa más curiosa. Esto es un estudio que se hizo. José Ramón Loco lo comentó. Sobre los fármacos. Hay investigaciones que han demostrado que con personas que padecen de síntomas profundos de depresión, el efecto más inmediato para conseguir reducir esos síntomas se consigue a través del fármaco. Pero cuando se prolonga en el tiempo los efectos del ejercicio físico igualan a los que se consiguen con los fármacos. Y además son más estables. Y además no me contaminan. ¿Creéis que la farmacéutica va a publicar esto? No le interesa a nadie. A nadie que quiera ganar dinero. A nadie que quiera ganar dinero. Evidentemente. Pero nosotros estamos en educación. Nosotros estamos en educación. Y tenemos que convencer tenemos que convencer a quien corresponda de que tenemos que empezar a generar una población que integre en su vida la música, la literatura, las ciencias. La filosofía empieza a perder. Pero hay que aprender a pensar. y la actividad física. Necesitamos de todo eso. Nuestros niños necesitan todo eso. Bueno, pues voy a pasar algunas cosas. Hay cambios biológicamente demostrados a nivel estructural, a nivel celular, a nivel molecular. Pero como yo tengo que hablar de otras cosas y si no, se nos me va el tiempo, lo voy a pasar. ¿Vale? Lo que sí que es verdad, que esto sí me va a servir para hablar con vosotros ahora del tema de los escenarios motrices, es que los escenarios que creemos tienen que ser cuanto más ricos, mejor. José Ramón lo comentó. Los estudios con ratas, que es verdad, que se han hecho para comprobar hasta qué punto, en la medida en que yo enriquezco el entorno donde está la rata, produce mucha más ramificación de nerviosas, producción de nuevas neuronas, mucha mayor densidad vascular con ratas. Pero es que lo hacéis con humanos, lo hacemos con niños y pasa exactamente lo mismo. Los modelos de investigación animal sirven precisamente para no hacer cosas con humanos que no sabemos hasta qué punto pueden ser, ¿no? Pero luego ya pasamos porque vemos que pueden tener una utilidad. Y esto es lo que pasa. Una ratita que se dedica a correr aquí, sabemos que le aumenta el tamaño del hipocampo, pero una ratita que se mueve en este entorno con el laberinto que tiene que buscar la comida, que se mete, que baja, que sube, que tiene que encontrar, lo desarrolla mucho más. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayamos a hacer juegos con los niños hay que intentar que esos juegos impliquen desde el punto de vista perceptivo, impliquen desde el punto de vista atencional, desde el punto de vista decisional y luego también, por supuesto, la propia motricidad como tal. El coordinar movimientos para conseguir la meta, juegos que tienen, que generan conflictos, que tienen que resolver. Porque lo que se ha descubierto es que los programas de actividad física regular que solo implican actividad física son menos efectivos que aquellos que implican una actividad cognitiva. Entonces, tener que buscar, es lógico, si vamos a funcionar para mejorar las capacidades cognitivas, si esas capacidades cognitivas están implícitas en los juegos que proponemos, evidentemente va a ser mucho mejor. ¿Se entiende? Entonces, hay que enriquecer esos entornos. ¿Qué podemos hacer? Voy a ir... Ya cada vez más rápido. Bueno, como esto lo tenéis, todo lo tenéis en la diapositiva, lo vais a poder ver. Vamos a la parte más práctica, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una de las conclusiones importantes, ¿no? Entrenar nuestro cuerpo, entrenar nuestro cerebro. Esto es clave. Lo que es bueno para nuestro cuerpo va a ser bueno para el cerebro. Y nos vamos aquí. ¿Qué es un escenario de aprendizaje? Pues es cualquier contexto donde la actividad que nosotros le proponemos a los niños va a estimular el desarrollo de conductas o el aprender a hacer cosas o el desarrollar ciertos valores también fuera parte de la educación. ¿Vale? Bien. Esto significa que tenemos tres tipos de escenarios. Uno, el propio contexto de práctica donde los niños juegan, ¿no? Desarrollan esas habilidades motrices. Otro, que va a ser el contexto de interacción. Hay veces que nosotros con los niños estamos en espacios donde además tenemos que interactuar con ellos. Profe, maestro y el niño. Los niños también, al final ahí también evidentemente aprenden incluso de la propia observación. Una de las cosas que yo tuve que aprender es mis hijos no solo van a aprender o mejor dicho, no van a aprender de lo que yo les digo que hagan sino de lo que me ven a hacer. Y entonces como padres tenemos la obligación muchas veces de controlarnos para no hacer cosas que van en contra de lo que les decimos a ellos que tienen que conseguir hacer. Entonces, niños que viven en entornos familiares donde hay poca tolerancia son poco tolerantes. O sea, pretender que la escuela va a sustituir la familia es un disparate. Es imposible. En la escuela pasan unas horas y el resto del tiempo de su vida lo pasan en el entorno familiar. Lo que tenemos que conseguir en la escuela fuera es la proyección de la familia. Cuando esto sucede la conexión entre una cosa y otra es maravillosa y vosotros sabéis porque lo sabéis porque sois profesionales que hay familias con las que tú sabes que tienes un gran problema para conseguir aquello que te planteas con los que. Bien. Bueno, hay una justificación de Bandura, psicólogo social muy importante sobre la aprendizaje de vicario, ¿no? La aprendizaje que se basa en la observación del entorno. Bien. Vamos a lo siguiente. Yo puedo interactuar con mis alumnos en muchos sitios, ¿eh? No solamente en un espacio habilitado para la práctica de actividad física. Lo hemos hecho aquí, ¿no? Y es un aula, ¿verdad? Y hemos generado ahí una actividad motriz incluso de interacción porque al final las cosas que yo le digo a los niños tienen mucha importancia. La manera en que yo refuerzo su conducta es muy importante. Y entonces vamos a hablar del contexto de práctica. No tenemos una práctica formal que es la que nosotros organizamos, ¿verdad? ¿Y los recreos? Si nosotros entráramos a los coles de tal manera que hubiera espacio cuando venga para Colarcon lo vais a ver. ¿Hubiera espacios que indujeran a la actividad? Si tú entras en un aula y estás así a que no estás preparada para la interacción. Ahora tú cambias el mobiliario y automáticamente empezamos a estar en otro plano. Pues pasa igual. Si yo empiezo a colocar material que no tenga peligro evidentemente para ellos y les dejo hacer los niños empiezan a explorar. Lo que hacíamos los niños pequeños cuando nos permitía nuestro entorno hacerlo era que estábamos explorando todo el día. Muchas veces es crear entornos donde la exploración conduce al desarrollo de ciertas habilidades motrices. Equilibrio, recta, trepa, muchas cosas. ¿Vale? Por lo tanto ese es un punto que tenemos que pensar. ¿Cómo podemos generar las escuelas que puedan ayudar a que los niños se sientan estimulados para esa exploración? ¿Vale? Bien. Vamos a lo siguiente. Estructura. Aquí dos cosas. Una, el diseño de la actividad y otra la intervención del profesor. Seguramente no voy a contar nada que no sepáis. ¿Vale? En cuanto al diseño de la actividad, bueno, ¿qué criterio tendría que tener los juegos que yo le propongo a los niños cuando van a hacer algo desde el punto de vista motriz? que se adecuaran a los objetivos que nos planteamos, evidentemente, a las posibilidades de ejecución de los niños. Una de las cosas importantes que tenéis que entender es que si planteamos juegos a los niños y los niños consiguen muy pocas veces el objetivo, generamos una sensación de frustración que va en contra de la autoestima, del autoconcepto o de la autoeficacia en términos de matrimonio. Así de fácil. Y es tan sencillo como intentar ajustar el nivel de dificultad para que ellos consigan éxito muchas veces. Muchas veces necesitamos sentirnos competentes. La segunda es que el grado de participación sea en pasivo, que haya mucha práctica de lo que sea, pero que haya mucha práctica. Que tenga implicación cognitiva y emocional. Los juegos tienen que tener implicación cognitiva y emocional. ¿Vale? Bien, voy a pasar a los específicos. Las tareas que propongamos deberían de contemplar un cierto nivel de incertidumbre. Porque si no, estaríamos solo trabajando con la red alerta. Y necesitamos que también la red orientación y la red ejecutiva. ¿Recordáis el juego? Necesitamos estimular esto. ¿Vale? Entonces, los juegos con incertidumbre de pilla, no pilla, de tal, de llego, de voy a un espacio, de... Todo esto está estimulando esas capacidades cognitivas. ¿Vale? Más que hacer una cosa que es unidireccional, que es un movimiento repetitivo, que tal, igual. No quiere decir que no se pueda hacer. ¿Vale? Juegos para implementar el desarrollo de la inhibición. Porque todos diréis, oye, igual. ¿Recordáis el juego que Simón dice? Un juego de inhibición. Simón dice que os levantéis y todo el mundo se levanta, ¿no? Sentaros. Y nadie se tiene que sentar porque no ha dicho Simón dice. Pero cuando tú haces tres veces una de las dos opciones, o no nombrar a Simón, o nombrarlo, ¿qué pasa? Nuestro cerebro está automatizando esto. Y en el momento en que ahora no lo dices, tienes que inhibir la respuesta. Es un juego básico, muy sencillo. Es un juego de inhibición. Le puedo hacer 40.000 modificaciones distintas. El juego de reloj, reloj, la una, la dos. ¿Qué pasa? Tú vas ahí, corres, pero tienes que estar alerta porque se gira y me tengo que parar. O el de las estatuas, o el de, en fin, cosas que habréis hecho, ¿no? A lo mejor lo que encontráis es un poco de sentido a algo que ya hacíais, que por lo menos sabéis que desarrolla una cosa que se llama el control inhibitorio. Dice, ¿qué aprendiste allí en Santa? Dice, nada, que se llamaba, que el juego servía para inhibir, no sé qué. Bueno. ¿Qué me queda? ¿Verdad? Uf, os voy a coger tres para esto y os dejamos para preguntas, ¿vale? ¿Me parece bien? A los jefes les parece bien, ya no tenía nada que decir, ¿eh? Bueno, diversificar focos de estímulo. Si los globos, si el globo está aquí, yo, mi foco de atención está aquí. Pero a mí lo que me va a ayudar a mejorar mi capacidad de atención a la ejecutiva es, el globo está aquí pero cuidado porque viene un globo de aquí y cuidado porque puede venir alguien que en un momento aparece para robar el globo de aquí. ¿Veis lo que os digo? Bueno, pues esto tiene que ver con el número de alternativas también. El niño tiene que hacer una cosa o puede hacer dos o tres cosas distintas. Cuanta más alternativas mejor, pero también es verdad que si hay muchas alternativas y el niño no consigue éxito, volvemos a lo mismo. Fuera. Fuera. Es más importante eso, creerme. Cuanta más sensación de competencia tiene, más autoestima tiene, más va a estar dispuesto a intentar y hacer cosas nuevas. Al final, aprender es eso. Si además pueden aparecer de forma aleatoria, es decir, que de pronto hay alguien que se cruza en el espacio como que a veces no, porque nosotros estamos jugando en un espacio, ellos están jugando en otro, con pelotas, con globos, con no sé qué, pero cuando aquí conseguimos hacer tres pases sin que nos la quite el que está en medio, uf, vamos a cambiar de espacio y me intento robar el balón a otro. Y, eh, cuidado, porque aquí ya hay que estar atento a esto, pero de pronto viene uno. Bueno, algunos de estos ya son más para niños más mayores, ¿vale? Cuando empiezas a jugar con el tiempo disponible para tomar las decisiones, reducir el tiempo disponible, lo que hace es aumentar la dificultad de la tarea indiscutiblemente, ¿vale? Vamos a ir... Es muy importante, voy a ir a la última parte, porque queda muy poco y quiero, y esto lo tenéis, y lo vais a poder ver contra el fin. Bueno, ahí tenía algunos ejemplos, el jefe indio, el tal, para que podáis ver ejemplos prácticos de juegos que tienen una orientación clara al desarrollo de alguna de esas capacidades de las que hemos hablado, ¿vale? Pero voy a centrarme en esto, en esta parte, la intervención del profesor. Una parte importante en el desarrollo de esa motricidad es, pues, construir un juego que pueda servir o tenga una orientación más hacia el desarrollo de unas habilidades u otras. Bien. ¿La segunda cuál es? ¿Ese mismo juego funciona siempre igual? independientemente de quién es la maestra, maestro, ¿qué creéis? No. O sea, vosotros sois absolutamente insustituibles. Si no, podríamos poner alguien que tuviera una batería de juegos de 10.000 juegos, los pone allí, y es que ellos dicen, y tú le pones los juegos y todos los niños salen de allí que tienen un control inhibitorio, pues, vamos. No. Eso no funciona así. No sé si para bueno o para malo, pero no funciona así. En nuestro club, en nuestro club, cuando los niños han aprendido, es cuando los entrenadores hemos aprendido. Solo cuando hemos aprendido. Porque tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender a decirle, tú también puedes. Tuvimos que aprender a decirle, no pasa nada. Es que no pasa nada. Nadie aprende sin cometer errores. Nadie. El error forma parte del aprendizaje, al menos en la motricidad. No sé si en matemática, en física, no lo sé. Como no sé de eso, no voy a hablar. Pero en el desarrollo de las capacidades motrices, nadie aprende sin cometer errores. Forma parte del proceso de aprendizaje. El miedo es el cáncer del aprendizaje. Hay que erradicarlo del aula. Cuando en un aula un niño tiene miedo a ser así, el profe tiene un problema. Cuando yo en la universidad pregunto mucho qué hago, tal, veo un recelo en levantar las manos y digo, estamos haciendo las cosas mal. El alumno debería tener la libertad de poder preguntar o de contestar. Si el profe hace esto, oye, ¿cuántas cosas crees que influyen en la flexibilidad cognitiva que podemos trabajar? A ver, dime algo, Cris. Sí. ¿Crees tú que puedo hacer yo para estimular la creatividad en el aula? Venga, dejar una actividad libre. A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué puedo hacer? Venga, perfecto. Llevamos dos. Tres. Venga, otra. ¿Qué le ha pasado a él? No vuelvo a hablar en su vida. Perdóname. Jamás lo hago. ¿Esto qué tiene que ver con el ejercicio y con el juego? ¿No? Tiene que ver. A él lo hemos jodido. Eres muy listo, eres listísima y él es el tonto y lo ves no vale. A los juegos pasa esto. El cómo os comportáis es absolutamente determinante. El cómo estáis al lado del niño para decirle algo que vamos a hacer creativo. Pues si es creativo se mueve en un ámbito de libertad y todas las respuestas son válidas. No hay unas buenas y otras malas. No hay ninguna mala. ¿Cómo vas a ponerte a escribir una y otras no? Claro que a lo mejor algún alumno alguna vez en la facultad me dice algo que tiene menos sentido. Pero no es mala. Él te responde en función de lo que sabe en este momento y no sabes más culpa tuya. Y a partir de ahí podemos construir y nos podemos plantear qué podemos hacer para que él la próxima vez dé una respuesta que se acerque más. Pero no es ni buena ni mala. Y entonces esto depende de nosotros. De cómo nosotros afrontamos la actividad diaria, cómo los estimulamos, cómo los reforzamos. Cómo le damos valor y qué herramientas vamos a utilizar para que ellos puedan ir encontrando otras soluciones que sean realmente más acertadas, más ajustadas al objetivo. Entonces, no me quería ir de aquí sin deciros esto. Porque cada intento que yo he visto de conseguir aprendizajes, voy a hablar de aprendizajes motrices que pueden tener repercusión sobre una cosa o la otra, que no se han construido sobre una intervención didáctica de calidad fundamentada, donde el profe tiene muy claro qué es lo importante y qué no lo es, han fracasado. Han fracasado. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿sabemos que saber psicología? Pues tenemos que saber psicología. Y mucha. adaptada a la escuela, a nuestras necesidades. Pero generar motivación por el aprendizaje, generar satisfacción al aprendizaje, para mí es diez veces más importante que conseguir un objetivo académico. Porque he visto a mis hijos disfrutar del aprendizaje en una cooperativa educativa que hay en Granada, disfrutar, ir al colegio y tener que llevarme a los niños por la tarde cuando ya ha anochecido, porque no había quien los arrancara de la escuela. Y luego lo he visto y me duele mucho decir esto, porque era una educación privada en la que yo no creía. Y me duele mucho que después hemos llegado a la escuela pública, no porque sea pública, es una casualidad de que en un centro puede haber gente que ha venido por sus oposiciones y tiene un espíritu pedagógico brutal y puede coincidir que tengas mala suerte y a lo mejor no lo tengas. Ya está. Esa es la diferencia. Pero dejar de disfrutar del aprendizaje. Y yo sé qué consecuencias ha tenido esto. Y son dramáticas. Dramáticas. Porque ahora ya aprendes porque estás obligado. Mi hijo el mayor nos dijo un día, quiero que sepáis, que la única razón por la que estudio es por vosotros. Esto es muy duro. Pues no defraudaros. Ya está. Por eso es por lo que estudio. Cuando yo lo he visto ir al colegio, levantarse por la mañana y estar trabajando a base de proyectos educativos y de estar en la búsqueda de edad con los compañeros y de crear y de estar construyendo y de estar que... Pero hay un profesor y otro y hay una diferencia visual. Yo me he quedado muy bien. Yo con mi talquito lo que pedí. No sé si han aprendido nada, pero yo te doy las gracias. Marca, gracias por dejarme venir y soltar todo esto porque me había ya de veraneo que me había ido. Venga, preguntas. Antes de las preguntas voy a hacer un ruego. Tenemos a la cúpula mayor del ejército aquí. Por favor, cuando explotéis los globos que parezcan globos. Y si no, avisadme antes que como he trabajado con ellos yo me voy a esconder por ahí. Venga. ¿Tú piensas que habría que cambiar la modalidad? Gracias. ¿Trees que sería conveniente modificar el sistema de acceso a la función pública docente para poder tener ese profesorado que necesitan nuestros alumnos? Yo no sé si me voy a meter donde no me llaman, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido de ella. No tengo la verdad absoluta, no penséis que os puedo decir. Yo creo que el sistema educativo, el acceso a la función educativa y tal tiene que hacerse de esta manera y tal. No, no, no me dedico a ello y por lo tanto lo que tengo claro es que no funciona. Eso sí lo tengo claro. Los países en los que la educación está mejor, vamos a cosas como muy triviales, el informe PISA, aquellos sacan unas notas tremendas y tal. Ya, ya, ya. Es que lo que hay que hacer es ir y ver por qué, ¿no? O sea, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Yo veo que en los países en los que funcionan el profe, el maestro tiene un prestigio social espectacular. Aquí, perdonadme, pero somos... ¿Cambiar esto es una cuestión de qué? Bueno, no lo sé, pero hay que cambiarlo. Eso para empezar. O sea, los padres deberían de ver a los maestros de sus hijos como las personas más determinantes en la vida de sus hijos, después de ellos. Esto es una cosa en la que tenemos que trabajar, en la concienciación de cuál es el rol que desempeñan los maestros en la sociedad. Esto es una, que creo que, no sé, supongo que el Ministerio lleva planteándose mucho tiempo. Dos, esto que voy a decir va en contra de todos los que estamos aquí. yo no creo en que los maestros debiéramos tener un trabajo de perpetuidad. No lo creo. Deberíamos estar sometidos a sistemas de control. Es más, estoy seguro que ninguno de los que estáis aquí tendría más bien o más problema. ¿Quiénes tienen miedo a esto? Porque si yo hago mi trabajo y lo hago bien, qué miedo voy a tener yo a que me evalúe. Aguací, labro la puerta y digo, venga. Por supuesto. En el aula. Nada, escrito de qué. En escrito, si yo aprendí a mentir, igual que hay nivel a partir de los tres o seis, ¿no? La mayoría de vosotros aprendiste de los tres. Yo con uno ya sabía. O sea, fíjate. Salía ventaja. Yo creo que hace falta... Entonces, ¿se puede evaluar la vocación de la gente? ¿Vosotros qué creéis? Pues si creéis que se puede, también lo metería en el sistema. Porque a mí me parece vital. Vital. A mí me parece la clave. O sea, yo he encontrado gente que tenía pocos conocimientos sobre algo en particular, ¿no? En el deporte, por ejemplo. Pero tenían tantas canas. Ponían tanta pasión en lo que hacían. Que eran muy buenos. Digo, coño, si encima le damos conocimiento, esto ya la repera. Porque es que el sentir esas ganas de hacer las cosas te lleva a tu casa a pensar, uy, los niños, mira, tenemos problemas con las laterales, tenemos que... ¿Qué podemos hacer? Habla con tu compañera. Oye, se me ocurre que... ¿Y si probamos a...? Pero si es que... ¿Es esto? Es que lo bonito de la educación es esto. Es que tienes un problema constante. Oye, que es que estar en una fábrica, yo no sé si puede ser muy motivante o no. Por una ofiencia de la coagulación. A mí un motivante no me parece, ¿no? ¿Para qué os voy a engañar? ¿No? Tú estás en un entorno donde tienes que estar pensando en cómo afrontar la realidad educativa cada día. Yo siempre digo en mi club no hay un proyecto educativo y son deportes de equipo. El baloncesto es un deporte de equipo. Yo siempre digo yo tengo 160 proyectos porque para nosotros cada niño es un proyecto distinto. Son diferentes. Entonces, esto de tratar a todos los niños de la misma manera, a todos igual, a todos les exigimos lo mismo, ¿esto no funciona? No funciona. Y os cuento un caso real y con esto termino de responder a la pregunta. En el cole una mamá profe se quedaba embarazada y tal y entonces tiene una baja. Viene una chica. Los padres nos pusimos así porque estuvo tres meses y coge la baja y dijimos oye, parece que no ha empezado el primer curso, ¿sabes? Hubiera sido mejor. Así. Quiero decir, ya entró de más diez, la pobre. Bueno, tenía un alumno amigo íntimo de mi hijo, altas capacidades cognitivas, pero no hacía falta ni hacer las pruebas, ya te lo digo yo. Porque yo he convivido con ese niño desde pequeño. Niño que va por encima de todo. Claro, ¿qué le pasaban cada vez en el clase? Pero estoy hablando de un colegio que no tiene que ver con... Que si ponéis lo que os gustaría que fuera vuestro centro general y demás, tendrías ese colegio. Y aún así, pues tal. Y llegó esta chica. En unos meses, un niño que daban la data, que los demás se bofaban de él, que no sé si, porque nunca se reconocía, pero es por la ley que le hicieran hasta el bullying los mayores. Que tal, que cual, se convirtió en un niño. Respetado por todos los niños de la clase. Un niño con un rendimiento escolar que hizo así. ¿Por qué? Porque ella cogió aquel niño, lo analizó, lo que era, y dijo, no puedo hacer lo que hacen los demás, ni le puedo pedir lo que hacen los demás, y tal. Y lo integró en el grupo de otra manera. Y a los demás le educó a comprender que cada uno de ellos tenía sus diferencias y que había que respetarlas. El cómo lo consiguió, yo no estuve en el día a día. Yo te digo que no te lo puedo aplicar. Pero fue una transformación tan brutal para los que convivíamos con ese niño, porque tenía dormido en mi casa cientos de veces. Y ahora mismo está en Madrid haciendo una carrera doble. En fin, que yo dije, macho, necesitamos maestros de esto. Y aquella mujer entró con la... Y yo, te digo, fue a terminar el curso, irme para ella, darle siete veces. Decirle, después sentí orgullosa de lo que has sido capaz de hacer. la maestra de los pies de la cabeza. Entonces, aquí hay que jugar con eso. El encontrar cómo vamos a estimular esas capacidades, pero al mismo tiempo estar ahí para apoyarlo en que ese estímulo sea real. No es fácil. que no tenemos aquí. Gracias.